Un peleador creo que necesita siempre tener continuidad, una vez que ya tomas un ritmo, yo ya estoy como profesional, así que cada tanto si no peleas es como que el cuerpo te lo pide, se enfría y la cabeza no trabaja igual, necesita una competencia, así que gracias a Dios pudimos hablar ahí con el que consigue las peleas y me consiguió una pelea internacional, que es una pelea muy difícil, dura, durísima, así que analizando el rival la tengo muy complicada, pero bueno, estamos para esto así que hay que entrenar muchísimo y seguir trabajando como veníamos. Ahora la pelea esta es internacional con un brasileño en Uruguay Rivera, así que yo estoy viajando del 6 para allá, me paso a buscar a mi profe que me consiguió la pelea, voy solo de acá, así que estoy muy ansioso porque es un rival durísimo, 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 es muy completo, trabaja en Muay Thai, su especialidad en Muay Thai y obvio un brasileño tiene la lucha de Jiu Jitsu, así que en la zona que yo me meta voy a estar complicado, así que estamos trabajando, buscándole la debilidad de él, en qué parte, en qué sector incomodarlo a él para poder luchar un poco más beneficiado a nosotros, pero sí, siempre motivado y teniendo fe en las armas que como siempre les dije que tengo. Gracias. Gracias. Gracias.